Su Majestad, el Rey Don Juan Carlos, ha recibido el alta hospitalaria, tras haber completado de forma muy satisfactoria el posoperatorio y haber conseguido autonomía suficiente para los movimientos cotidianos. En las próximas semanas, Don Juan Carlos continuará con el tratamiento. ¿Qué tal está, Majestad? ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien, señores? Y ahora nos han venido allí, en nuestra casa, con una tercera medida. Ayer, 200 personas uniformadas, varias civiles y policías, asaltaron cuatro sedes de Rira, que es una asociación que trabaja por el respeto a los derechos humanos de los presos y presas vascas. 18 personas detenidas. Una senadora de Amayur fue golpeada y fue atendida en el hospital. Esto es lo que hicieron ustedes. Después de dos años de cese absoluto de la actividad armada y de cualquier tipo de violencia en la calle, la única violencia que queda en nuestro pueblo es la suya, es la del gobierno, es la de la policía, es la de la Guardia Civil. Están ustedes intentando reventar de forma activa y pasiva el proceso de paz y normalización democrática iniciado en nuestro pueblo. Ustedes están intentando esto porque su escenario, el escenario que prefieren, es el escenario existente hace cuatro, cinco, seis años. No el escenario de paz, no el escenario de normalización democrática, no el escenario de la soberanía para nuestro pueblo. Pero ustedes, señora ministra, su gobierno, no lo van a conseguir en modo alguno. No van a pasar por encima de estas asociaciones que defienden los derechos humanos. No van a pasar por encima de los presos y presas vascas. No van a pasar por encima de nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo está completamente decidido a seguir por la firma, por el camino emprendido. Ustedes no van a pasar por encima de nuestro pueblo ni por encima de nuestras reivindicaciones. Ustedes quieren reventarlo todo, pero no lo van a conseguir. Nosotros queremos mostrarles... Debería de ir terminando, señor Cuadrasar. Lo que ayer pretendieron arrancar de las sedes que ustedes aceptaron. Le ruego, señor Cuadrasar, que oculte el cartel. Que los presos y presas vascas tengan todos los derechos humanos... Señor Cuadrasar, te le llamo una vez al orden. Queremos reivindicar que nuestro pueblo tenga la palabra y que se permita caminar por una vía... Señor Cuadrasar, te no tiene usted la palabra. Señor Cuadrasar, te no tiene usted la palabra. Le retiro la palabra. Ha terminado además también su tiempo de intervención. A lo largo de los tres próximos meses, y antes de que concluya este ejercicio de 2013, el sistema de la seguridad social va a disponer de 6.148 millones de euros adicionales del fondo de reserva para hacer frente al pago puntual de las pensiones. Durante los años 2012 y 2013, el sistema habrá consumido un total de 23.631 millones de euros de los fondos de patrimonio de la seguridad social, en tan solo dos años. El empezó a la solicitud de la seguridad social, y en el 100. Alla nova legación de la seguridad social, el presupuesto de la seguridad social, Gracias por ver el video.